Estamos ahora en videollamada, en vivo y agradecemos, porque siempre tiene una especial predisposición con el interior del país, de nuestra provincia del Chaco, estamos con el Ministro Daniel Arroyo. ¿Cómo le va, Ministro? Buenas noches, un gusto y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Bueno, más allá de la visita presidencial, estamos, según dice el Presidente, cerca de la salida de esta pandemia es lo que más nos preocupa y nos preocupa cómo sigue todo eso, porque estamos con un millón de planes sociales que la gente tiene que seguir cobrando porque esto tiene que seguir sosteniéndose, pero cómo buscamos la salida en el área social, porque imagino, ustedes saben que esto así no puede continuar, porque no hay bolsillo que aguante. Sí, por un lado en lo sanitario está claro que está avanzando el proceso de vacunación. Ya se está vacunando mucha gente joven, yo recorro todo el tiempo los vacunatorios en distintos lugares del país. La última vez que estuve en la provincia también en resistencia recorrí los vacunatorios y es evidente que cada vez hay más gente joven que se va vacunando, va avanzando claramente el proceso de vacunación. Respecto del tema social, es como usted plantea, hoy hay un millón de personas que están en un programa que se llama Potenciar Trabajo, cobran el 50% del salario mínimo. Mi objetivo, mi tarea es transformar planes sociales en trabajo. Las personas tienen que trabajar en cinco rubros, o en la construcción, o en la actividad textil, o en la producción de alimentos, o en los sistemas de cuidado de personas, o en el reciclado, en alguno de esos cinco sectores. Hay tres maneras de vincularse con el trabajo. Uno es que hacemos convenios con el sector privado, la persona se capacita en la empresa, en la planta, 25 horas semanales, y se le completa el salario mínimo. Siempre partimos de la idea de que uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo. Está en la planta, está en la empresa, ocho meses, se capacita y tiene chances de quedarse después. El segundo es la gente que trabaja por su propia cuenta, con máquinas, con herramientas, llevando adelante su propia actividad, y ahí generamos un banco de máquinas y herramientas para que el carpintero tenga una sierra circular, o para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser. Y lo tercero son las obras que llevamos adelante. Hoy estuvimos junto con el presidente, filmamos con el gobernador, Coqui Capitanich, la primera etapa de urbanización de la rubita. Estamos hablando de esta primera etapa de 2.300 millones de pesos. En la primera etapa se va a urbanizar, se van a abrir calles, se va a resolver sobre todo el tema de cloacas, de agua, de servicios básicos, a relocalizar una parte de la población. Son 230 nuevas viviendas, 50 núcleos húmedos, núcleos húmedos es mejorar la cocina y baño. Se va a generar un cambio estructural. Yo decía en la presentación junto con el presidente que hay políticas que tienen que ver con la atención, con la contención, y políticas de cambio estructural. Los que se basan en la rubita es un cambio estructural. También firmamos con el gobernador 18 nuevos jardines de infantes. Acá la tarea clave es cuando la mamá o el papá trabajan, sus hijos estén en el jardín maternal, de 45 días a 2 años, que todos los chicos tengan lugar en sala de 3, 4 y 5 años, 18 nuevos jardines también se van a hacer en la provincia. Ministro, es más que interesante y alentador el hecho de que una de sus propuestas, iniciando el 2021, justamente estaba centrada en la generación de trabajo. Usted hace muy pocos meses atrás habló de aproximadamente poder impulsar y generar 300.000 puestos de trabajo, porque eso es saludable y digno, digamos, porque el hecho de que una persona reciba un plan social o reciba un estímulo por parte del Estado sin aportar y hacer una contraprestación, en definitiva es como le quita dignidad. El ser humano necesita trabajar para sentirse útil. ¿Cómo está ese desarrollo? Esos 300.000 puestos de trabajo, usted recién lo comentaba, que lo puede absorber la actividad privada. Hoy la actividad privada está en condiciones de poder absorber o va a ser una absorción por parte del Estado, de generar el Estado el trabajo. ¿Y cómo se va a controlar eso también? Es el sector privado el que tiene que absorbernos, no es el Estado. El Estado establece una base de ingreso, que es esto del 50% del salario mínimo, pero la vinculación es con el sector privado o trabajando en las empresas, como antes mencionaba, o desarrollando su propia actividad como cuenta propista a la persona. Ministro, pero usted, discúlpenme, pero usted estima que el sector privado hoy en la República Argentina está en condiciones de poder absorber más mano de obra o va a recibir una ayuda también del Estado para poder retribuir y pagar la diferencia que hay entre el salario mínimo que se va a hacer cargo el Estado. No, no, justamente por eso. La persona no sale del programa social, sigue cobrando lo que es el 50% del salario mínimo, el resto se lo completa el sector privado. Es un apoyo al sector privado en dos planos. Uno es que la persona no sale del programa, cobra el 50% del salario mínimo, ahora en septiembre el salario mínimo va a ser 29.000 pesos, o sea, la persona va a cobrar 14.500 pesos de base aportada por el Estado. Segundo, que tiene un periodo de capacitación, está en la empresa, se está capacitando ocho meses, son 25 horas semanales donde va capacitándose en la propia empresa, realizando actividades, ahí se le completa el salario mínimo. Pasados los ocho meses, ahí la empresa tiene que definir si se incorpora o no. Claramente una persona que estuvo ocho meses, vinculándose con todos, capacitándose, yendo todos los días, tiene más chances de quedarse a trabajar en la empresa, y lo que hace el Estado es generar un puente, y en ese puente generar beneficios económicos para que la empresa lo pueda tomar. ¿Dónde veo yo más posibilidades? En estos rubros productivos que decía, en la construcción o en la actividad textil sobre todo, que son los sectores que más se están moviendo en este tiempo. Nosotros tenemos gente que trabaja en una empresa, que es lo que estaba contando, o gente que trabaja por su propia cuenta, y 6 millones de personas son cuentas propistas, que son gasistas, flomeros, carminteros, gente que hace changas, bueno, a esas personas las ayudamos con este esquema de máquinas y herramientas, para que tengan más máquinas, mejores herramientas para poder trabajar. Ministro, según algunas informaciones que circularon en los medios nacionales, más allá de los medios porteños, digo medios nacionales, porque medios de otras provincias, se hablaba de que usted sería uno de los candidatos a legislador, y que de alguna manera no sentía el eco necesario en el Congreso, eso digo, cuando digo en el Congreso, digo a representantes de los dos partidos mayoritarios y de las líneas, para poder instalar todo esto, para poder ver una salida de una bomba que por ahí puede llegar a ser explosiva en el futuro, una bomba de tiempo por ahí. A ver si no se escucha el señor Ministro, en el nube de Federal. Bueno, estamos justamente con... Se congeló, por lo menos la imagen del Ministro, así que seguramente debe haber algún problemita, porque si no nos escucha Ministro, Ministro, ¿no? Bueno, N9 Federal, N9 Federal, chicos, hay que corregir ahí el título, pasa que tenemos mucha información en el día de hoy. Vamos a la pausa y en minutos regresamos. Exacto. Música ¡Gracias!